Bien, muchísimas gracias muchachos. Bueno, interesantes estos temas que ponen en el tapete de nuestros televidentes las posiciones de nuestros compañeros. Una de las declaraciones rendidas hace unos días por el ex, ay pero Danilo me llega a la mente, no por el ex, por el presidente de la República, Luis Abinader, en el contexto de la situación que está pasando actualmente en el vecino país y que han dejado de lado los países que sí pueden y tienen mayor capacidad que la República Dominicana de colaborar con la situación que vive Haití. La República Dominicana no tiene la capacidad para gobernar estos países. Comparar la cantidad de ciudadanos dominicanos que salen fuera con la situación que nosotros tenemos acá. Me parece que no es posible, o sea, no se puede igualar estas situaciones. Son contextos totalmente diferentes. Cuando hablamos de xenofobia, ¿de qué hablamos? Porque la palabra a mí me parece muy fuerte. O sea, se habla de odio, se habla de agresión, hasta de asesinato a una persona que sencillamente es un inmigrante en un país. En lo particular, pienso que en ningún sentido de la palabra aquí se trata de manera agresiva, se golpea a un haitiano, a un ilegal porque sea del vecino país. La República Dominicana tiene los ojos, tiene, en la República Dominicana tiene los ojos puestos. Los derechos humanos, las ONG. Si realmente en la República Dominicana hubiera xenofobia en la manera en que algunos sectores quieren plantear, nosotros tuviéramos en las principales páginas a nivel internacional con esas situaciones. Y eso no pasa en nuestro país. No pasa porque nosotros tenemos miles y miles de niños estudiando en los centros educativos recibiendo educación gratuita. Nosotros tenemos un gasto en lo que va de año de alrededor de 10 mil millones de pesos, amigos televidentes, dando servicio a parturientas haitianas. Solo a parturientas. O sea, estamos hablando de damas, de mujeres que llegan a un hospital público sin un chequeo médico previo, sin las evaluaciones previas de nueve meses de un proceso de embarazo. Problemas de hipertensión, problemas de preeclampsia, anemia. Ustedes saben que mensual, mes tras mes, una embarazada debe de ir a un chequeo rutinario. Y esto no pasa con la cantidad de parturientas haitianas que llegan a nuestros hospitales. Pero esos 10 mil millones de pesos, según el Ministerio de Salud de la República Dominicana, solo es en ese régimen, solo es en esa área obstétrica. No estamos hablando de quienes van a recibir servicios de manera gratuita. Dice el director de salud, el ministro de salud, y esto yo lo tengo confirmado porque me he hecho chequeos médicos. Cuando usted va a un proceso operatorio, usted tiene que tener sus pintas de sangre ahí reservadas por si pasa una situación. Francis, tú crees, amigos televidentes, que una parturienta haitiana, un haitiano, un ilegal que va a un hospital, a un centro hospitalario, tiene su pinta de sangre reservada, como tiene uno que salirla a buscar por los laboratorios. No la tienen porque siquiera tienen el chequeo rutinario que conlleva. O sea, ese impacto, señores, que nosotros tenemos a nivel económico, que no es posible costear. Señores, no es posible para la República Dominicana tener esa cantidad de gasto en servicios de salud. Cuando nosotros tenemos precariedades del nivel de que hay que salir o ir a otros centros hospitalarios, porque a veces no tenemos las garantías de recibir servicios médicos básicos, pero hay una inversión que se debe de desviar a dar servicios a ilegales. Si nosotros tuviéramos la llamada xenofobia que mucha gente plantea, aquí estuvieran los haitianos recibiendo educación, recibiendo salud gratuita, no elaboraran, como vemos nosotros, que un planteamiento que hace el compañero Amado, la manera en que ha ido escalando y subiendo de nivel y mejorando sus niveles de vida en la República Dominicana, que antes andaban a pie, luego en bicicleta, ahora en motores y en vehículos. O sea, tienen acceso a las cosas que se les puede servir o que pueden obtener en un país. Si fuéramos xenófobos, nosotros no nos montáramos en las guaguas públicas con los haitianos en la ruta de la guaguita. No lo tuviéramos o no estuvieran recibiendo trabajo. Yo entiendo que aquí las garantías para un ilegal de cualquier nivel o de cualquier país tienen los accesos. Ahora, tú tienes una realidad de educación, tú tienes una realidad de nivel, de calidad de vida, de formación, de formalidad hasta en la documentación. Nosotros tenemos una cantidad de ilegales, de venezolanos que han llegado a la República Dominicana. Es racista establecer, no del punto de vista humano, no del punto de vista humano, sino del desarrollo de las naciones y del ciudadano en el desarrollo, en su formación educativa, en la formalidad hasta de la documentación. Señores, ¿qué pasó en la República Dominicana en un interés del gobierno pasado desregular a miles y miles de haitianos? ¿Qué pasó? Ustedes no recuerdan que ni la documentación, pero ni el nacimiento tenían. donde el gobierno dominicano gastó millones y millones de pesos para formalizar y regular a una cantidad de... donde su país, donde los embajadores, representantes de ellos, le ponían las cosas en China, como se dice aquí en buen dominicano, de lo difícil que era para ellos poder obtener un nacimiento y cobrándole una cantidad de dinero que ellos no podían pagar. Pero nosotros se lo estábamos haciendo de manera gratuita. ¿Eso es xenofobia? Para mí eso no es xenofobia. Para mí no es xenofobia como nosotros lo vemos caminando, normalmente en las calles. Parqueando en los diferentes establecimientos. O sea, haciendo una vida normal. Eso por un lado, el punto de vista del día a día de los inmigrantes del vecino país. Desde el punto de vista histórico, realmente a mí me parece que las situaciones y en el contexto en que pasó todos estos procesos no es comparable con otras naciones. ¿Por qué? Porque la historia te dice que nosotros hemos venido en diferentes etapas atravesando enfrentamientos con el vecino país que de alguna forma marcan, marcan el comportamiento de los ciudadanos de ver a una nación que nos invadió, que entendía, y hay muchos de ellos que hoy entienden que este país le pertenece. O sea, no se puede negar que hay gente que tiene intereses y que entiende que esto es una sola isla, que no hay una división fronteriza, que los dominicanos somos unos, somos unos y que los haitianos son otros. Cuando nosotros vemos a nivel internacional que las naciones que deberían de estar colaborando para resolver esa situación que como he dicho anteriormente es una olla de presión, se han hecho de lado y han dicho nosotros no vamos a interferir ahí. Te está diciendo, bandéensela a ustedes como puedan, porque quienes tenemos el problema somos nosotros. No es Estados Unidos, no es Cánada, no es Francia, no es Inglaterra, no son ninguno de ellos. Somos nosotros que tenemos a dominicanos que deberían de ser condenados por traidores a la patria, atrayendo ilegales en autobuses repletos y donde andan videos circulando de supuestos guardias recibiendo dinero para dejarlo pasar. ¿Ustedes creen que así se hace patria? Lo que le ha llevado y lo que le ha costado a la República Dominicana y a nuestros héroes en esos momentos de procesos históricos, lo que le costó y lo que nos ha costado hoy con todas las dificultades y situaciones que tenemos al momento no ha sido poco. Para nosotros tener a Juanes de los Palotes por allá de otros países metiendo sus narices, metiendo sus narices en la realidad que nosotros tenemos. Desde todos los aspectos, del punto de vista económico actual, del punto de vista histórico, o sea vender que el nacionalismo tú lo tienes que tener pero dejar de lado y ser más flexible permitiendo cosas que se supone que son inaceptables en todos los países. Te colaboramos, te ayudamos, pero hay reglas y normas que hay que cumplir. Usted está ilegal en un país, usted es dominicano, usted está ilegal en Puerto Rico, mándelo para acá. Cuando los dominicanos llegan en Yola que lo devuelven de allá llegando, nadie dice nada porque son tierras y aguas protegidas que le pertenecen a Puerto Rico, no le pertenecen a República Dominicana y los dominicanos no tenemos que ponernos bravitos cuando nos lo mandan para atrás los dominicanos. Asimismo, nadie puede ponerse bravo cuando deportan o mandan para atrás en esos autobuses que hemos visto nosotros que llegan repletos que lo mandan para atrás, para Haití. Señores, nosotros tenemos una realidad muy grave, nosotros tenemos una realidad muy grave con el tema de las parturientas y esta ha sido mi preocupación y el enfoque con todo este tema todo el tiempo, desde varios años atrás. La reproducción que se está dando en la República Dominicana con las parturientas, con mujeres en edad reproductiva, con niños y niñas que están naciendo y que van creciendo, que por un asunto de educación, de formación, cultural, te tienen cuatro y cinco muchachos. Pero ¿cuántos niños, muchachos, tiene una pareja dominicana a la fecha? Se está disminuyendo la tasa de natalidad. Estamos decreciendo. Cuando tú haces ese cálculo de la cantidad de niños y niñas que están naciendo y de jóvenes en edad reproductiva y comparas con los que están naciendo, óyeme, la población se va desequilibrando. se va desequilibrando porque tú vas a tener más extranjeros naciendo en tu país porque no estamos hablando de extranjeros que vienen por allá en un avión, que hay un proceso más difícil de entrar. Estamos hablando de que estamos ahí que prácticamente una frontera imaginaria. Estamos hablando de gente que está ahí que por necesidades entendibles del punto de vista humano buscan llegar aquí están a dos pasos y que con el apoyo con el apoyo ilegal muchas veces de autoridades de dominicanos malvados que permiten que entren acá o que los ingresan como hemos visto que llegan hasta ahí en un vehículo en un baúl en un carro tenemos una población que de manera silente va aumentando va aumentando va aumentando mientras nuestra tasa de natalidad va disminuyendo va disminuyendo sencillamente nosotros como país y cuando se tomaron las medidas hace tres semanas las restricciones me parecían muy válidas me parecen muy válidas y si es necesario pues hacer mayores restricciones que entiende el gobierno porque nosotros no estamos en capacidad de echarnos un problema del nivel de Haití desde el punto de vista de los dos países y desde el punto de vista de que sus ciudadanos buscan llegar a la República Dominicana cuando hablamos del tema no nos referimos a ellos de manera directa porque si fuera lo contrario estaríamos nosotros tratando de irnos a Haití pero tampoco quiere decir que esté bien que tendrían que aceptarlo que esté correcto lo queremos entendemos pero usted es su casa y yo en la mía un país pobre muchísimas precariedades de situaciones económicas de avance que vive con la cabeza tratando de sacar la cabeza cuando tú estás en un mar cuando tú estás en un río que te estás ahogando y que tratas de cabecearte para poder respirar así es básicamente que está la República Dominicana cuando comparamos ese aspecto de asumir un problema que no se sabe cómo vayan ellos a solucionarlo entonces ante todo esto tildar tildar de xenófobos tildar de que la República Dominicana se maltrata se cometen agresiones contra ciudadanos haitianos para mí eso es falso porque aquí se les da salud se les da educación andan libremente en las calles tienen acceso a trabajo porque trabajan y eso de que se le paga menos aquí hay dominicanos que se le paga menos por un trabajo u otro por un asunto de competencias por un asunto de que el otro está necesitando el trabajo o sea es un asunto comercial del momento y ellos están muy claros de su derecho porque solamente hay que ir a esa oficina de trabajo demandando y buscando sus solicitudes y prestaciones o sea eso era en tiempos pasados de que ah no porque tú eres haitiano te voy a pagar 300 pesos cuando el trabajo vale 500 ve a ver si te lo van a hacer entonces esa parte ya debemos de ir dejándola de lado porque se le paga más barato entonces ante todo esto estar bien claros estar bien claros pero nosotros no tenemos la capacidad en ninguno de los sentidos de permitir que siga entrando gente nosotros no tenemos capacidad de que este año estamos en diciembre se hayan gastado 10 mil millones de pesos solamente en parturienta sin hablar de los otros temas de salud tenemos que estar claro que aquí a los haitianos se les da acceso a educación se les da salud andan de manera libre en las calles por dios que más quiere que hagamos que le abramos la frontera para que vengan todos así no muchas gracias lo que hay que hacer es proteger